Que lo que, que lo que mi gente es un RD en la casa Es para avisarles muchachones que claro que si andamos en lo que es el edificio rojo Muchos de ustedes lo conocen, es Alofoque Media Group Como ustedes quieran decirle mi gente Y bueno, es para decirle muchachones que claro que si En el directo de hoy de la noche lo que estaremos trayéndole es Algo super espectacular Vamos a ver si duramos 3 o 4 días trayéndole altita aquí Yo me voy a hacer pasar con Alofoque Por ahora tengo este flow ahí Nadie sabe si de aquí ahorita al próximo directo yo agarre y me cambia este flow en verdad Muchachones, nosotros vamos a coger para acá Y adivinen a quien vamos a traer nada más y nada menos que A Rochi RD muchachones, así como ustedes lo ven Rochi RD Así que esperenlo Yo les voy a dejar un par de tomas de más o menos quien es Rochi para que ustedes sepan Vamos a estar bien sentaditos aquí Ustedes van a poder venir aquí muchachones y escuchar las preguntas y las cuestiones que les estaremos haciendo Solamente que por favor de esta línea para atrás O sea de esa línea para atrás, no me pasen de ahí para allá por favor Porque ustedes saben va a ser algo que lo vamos a hacer bien organizado en verdad Para ustedes subir va a ser por aquí miren porque obviamente hay que decirle hasta cómo subir Literal Ustedes pueden darse su traguito aquí abajo Les voy a enseñar Les voy a enseñar Déjame ver Esta parte de aquí Ahí ustedes pueden ver Ese es el edificio mi gente miren Ese es el edificio Nosotros el día El día de hoy en la noche Siete de la noche De siete, siete y media Hora Dominicana Le estaremos trayendo lo que es A Rochi RD Yo más o menos se lo voy a enseñar Más o menos Porque ya yo hablé con él y toda la vaina O sea hablé con él por llamada Así que Vamos a esto Vamos a esto Vamos a ver que lo que es Vamos a ir al aeropuerto A buscar Rochi mi gente Para dejarlo entonces En lo que es el apartamento Claro que sí Estoy con un R de la cama Bueno que es lo que es muchachones Ya estamos aquí Estamos activos Andamos en un atajón muchachones 2023 Ahí como ustedes la pueden ver en pantalla Vamos ahí Claro que sí A lo que es el aeropuerto A buscar Rochi mi gente Así que Acompáñenme A esta travesía Nosotros estamos un poco cerca Esa es la suerte De lo que es Ir a buscar A los Dique a los Fosques What the fuck En este caso Yo sería a los Fosques mi gente Pero Vamos como Como le había dicho anteriormente A buscar a lo que es Claro que sí A Rochi Ya que lo busquemos Lo vamos a dejar en un hotel Mi gente Entonces de ese hotel Dios por delante Vamos ahí a ver A ver si vamos Y lo buscamos allá Vamos a ver Él me llamó Y dijo que iba a estar Por aquí Por el aeropuerto Muchachones Así que vamos a ver Cuidado Vamos por aquí Entonces Nos vamos a parar En un lado aquí A esperar que Rochi Venga mi gente Así que Esto con un R de la casa En mi servidor Ruf Roleplay Bueno mi gente Aquí estamos En el aeropuerto Ya tenemos Par de tajos Y par de vaynes Aquí alta gama Entonces estamos esperando Lo que es Que llegue El chofer O sea El chofer no El piloto con Rochi Muchachones Que vienen en camino Por ahí Vamos a ver Vamos a ver Que lo que es Andamos en dos tajos Mi gente Tuve que llamar a otro Ahí y alquiló un servicio Porque imagínense ustedes Lo que había Era bobo En verdad Así que Vamos a ver Que lo que es Ahí viene llegando Lo que es Rochi Y RD Muchachones Viene llegando Ahí Viene llegando El guá Vamos a ver Que lo que es Va parándose Ahí Vamos a ver Entonces vamos a ver Que lo que es Mi gente Vamos a ver Que lo que es Ya se apio uno Entonces la mano Falta Rochi A ver que lo que es Aquí anda La chica Frase Frane Ahí viene el guá Ahí viene el guá Muchachones Vamos a abrir La puerta Que lo que es Guá Déjeme abrir La puerta Espérese Que lo que Que lo que Como están Esta puerta Esa puerta Esa puerta Esa puerta Esa puerta Sube hacia ahí Como ando Ey ey Que lo que Muchas gracias Broder Por esperando aquí Fue un vuelo Mira Fue un vuelo Increíble Mucha turbulencia Pero todo bien Imagino yo Con ese piloto Que te llevaba Dígalo ¿Y cómo está? ¿Y cómo está chica? Todo bien Todo bien Mucha calor Aquí Santo Domingo En verdad En verdad Ah Oh Yo Ron Tú te volteaste No creo No ¿Por qué? Que me volteé Dígame Sí Porque yo le pregunté A la tía Cómo ya estaba Sabe a la historia Tenía tiempo Se me dijo Para cruzado Sí Vamos a ver Si dio mediante Ahorita Vamos a tener Un encuentro Ahí en Alofoque Entonces Para que usted Para que usted Se prepare Bien preparado Ahí Sí Tú sabes Con lo de esto De la gira de Europa Mira Mira Eso Ahí Cuántos cuartos Luego me busqué yo Para allá Mira Ustedes deberían dame algo Van 65 millones de dólares Después que le dieron La liga de peta El hueso Ah ¿Qué es lo que? Lo que viene Bobo Mi gente Ya ustedes Pueden ver ¿Qué es lo que? Tiene que ir para vos Hoy Y para el bubo Ah Sí, sí Claro Ya la abrieron Aquí Porque yo Escuché Que la habían cerrado Y que fue Que fue Un tiroteo Una banda rara Mire Dígame Dígame Perfecto Perfecto Entonces Oiga Yo veo aquí En la agenda Que usted Tendrá De 7 y media A 7 de la noche Hora dominicana Una entrevista Allá en Alofoque Ah Sí, sí Claro Claro Que sí Así que Ya usted Sabe Lo vamos a venir A buscar Dios por delante Oye Ah Dios Claro, claro Ya usted sabe Es el apartamento El más chiquito Que yo compré Bueno Vamos a llevarlo A este apartamento Que huevo Bueno Vamos a dar Entonces Vamos a llevar Y dígame Entonces Guardio resolvió Guardio está en la calle Lo veo aquí Ya Activo Ah Sí, sí Guardio siempre anda Resolviendo Con los tigres Ah Yo le vi a él En las redes Que le robaron Una chiva ¿Eso era verdad? Ay, yo pero Yo tomo la calle No entiendo Oye Dice Una chiva La chiva de un grito ¿Verdad? Dice que te la robaron Porque la que estaba en la tardía Ay, santísimo No, yo no sabía eso ¿Verdad? Ahora es que me vengo a enterar Eso Oye, pero Eso Eso anduvo viral Eso es en Europa entero Tú supiste, es viral Yo lo voy a dejar aquí Entonces, patrón Entonces voy a lavarle La jipeta Yo Está bien Lávame la tora Ya te sabe Perfecto Perfecto Entonces Ahorita yo paso Y lo recojo Por aquí Por delante Y bueno mi gente Ya ustedes vieron Que lo que Con que lo que Así que No se pierda esto Esto es Hoy a las 7 y media O 7 de la noche Hora Dominicana Esto fue con RunR de la casa Mi gente En mi servidor RunRoyPlay Así que nos vemos Hasta la próxima Bye Chau